¡Suscríbete! 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 September 30, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Okay. So tell me, Yankee. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say Looking for someone That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have come missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? No You smoke? Vaya sí, tío más tétrico ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡No! 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 Deberías ir y mirar. ¿Qué es el coche? No quieres conseguir un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vino aquí? ¿Qué pasa? No es bueno. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿qué hacemos? ¡Agarradlo! ¡Empieza a rezar! ¿Puedo caminar? ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Inco! ¡No puedo caminar! ¡Esperar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La campana... ...al que obedecerla... Él nos invoca... Tenemos... ...que servir... ...al Lord Sadler Todopoderoso... ...al quebró... ...al quebró... ...al quebró... ...al quebró... ...al quebró... ...al quebró... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ah, give me a break! ¡Puena! ¡Next! ¡No the case, Kessis copy! ¡No the case, Kessis! ¡No the case, Kessis! ¡No the case, Kessis! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no.